El deslumbrante show de la suerte La axil que dispara los sueños Los misteriosos giros del destino La incertidumbre de la espera El mágico fluir de la suerte A las 12 de la noche comienza el encanto del juego Disfrútalo sin salir de casa y prepárese a ganar La coincidencia perfecta Y el sonido del triunfo Gran Casino TV El llamado de la suerte Muy pronto